926, 50, 19 Va Valda, Valda que tiene el efecto, le puede pegar Valda Borja, nuevamente, sigue Borja, le dejaba allí la pelota Ahora para López, López que toca para Villalba, Villalba para Parrales, va Parrales Parrales que busca la suya, pero no la encuentra todavía y se va para el saque lateral a favor de